buenos días hoy les mostraremos cómo es un día en nuestra vida en nuestra vida van life así que si quieres ver cómo es nuestro día pues este es tu vídeo estamos a 50 minutos de gutemburgo y nada recién nos despertamos luna y yo y salimos a cazar internet porque no tenemos datos móviles vamos a programar un poquito la ruta a ver qué hay bueno que ver en la ciudad donde nos vamos a aparcar y bueno todas las cositas que necesitamos porque no tenemos datos móviles así que tenemos que hacer todo eso ahorita que encontramos un wifi de una biblioteca por aquí ah buenos días esta es la rutina mañanera recoger la cama pasan los niños para atrás para que sigan jugando un ratico más vamos ahora a ver qué hay en la nevera creo que tenemos unas panquecas el otro día bueno ya terminamos de sellenar bueno sabana que todavía falta miren este hay como una cancha de como golf pero con frisbee la gente lo va lanzando y tienen varios frisbees miren el montón de frisbees no huele tienen el bolso como 18 frisbees y nada todos los vídeos que bajé en la verdad no son muy buenos para guiarnos por nuestro camino en gutemburgo así que buscaremos un punto de información turística a ver qué encontramos o si no nos perderemos por la ciudad y ya ya estamos listos buscaré en park for night donde nos vamos a aparcar y nos vamos creo que estamos como 20 minutos del centro ¿cinturones listos? siiii vamos para allá estamos en gutemburgo estamos en el centro pero se nos ha hecho súper difícil conseguir parking en frente de la catedral costaba 17 euros hasta las 6 de la tarde es decir como 30 coronas por hora y estamos ahora en frente de un monumento también pero es que como no tenemos internet no podemos traducir los letreros y no sabemos si podemos aparcar además que no podemos aparcar en donde se paga con aplicación porque precisamente no tenemos internet entonces tenemos que buscar justo un parking con máquinas así que nos limita un poco al parking bueno como después de una hora fue que conseguimos aparcarnos en un sitio correcto y ya me llame y no te devuelven la plata o sea que llame el lunes porque el lunes puede que alguien devuelva la plata pero que no sabe porque ya no nos podíamos mover porque ya habíamos pagado como 17 euros del parking y ese ticket solo vale aquí pregunté a ese otro si estamos parados bien aquí y cree que no tampoco pero no estoy seguro y le pregunté de ella o sea le dije ah si sabes donde comienza sabes donde termina el parking no 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 sé y por eso nunca me aparco ahí y bueno entonces nada nos quedamos cazando puestos y de allá no he conseguido uno pero como una hora después por ahí estamos aparcados ahora vamos a ver aquí una de las atracciones que justo nos quedó al lado entonces vamos a aprovechar de visitar eso primero pues estamos ya dando el paseito almorzamos en un burger king como cosa rara una opción barata segura que ya sabemos que hay cuanto vale aprovechamos el burger king que había wifi y bueno descargamos ahí un mapito turístico y ahora estamos yendo al creo que es un fish market que es bien peculiar bueno aquí estamos en la que supuestamente es una atracción turística es este edificio que es un mercado de pescado pero solo tiene una terracita chévere pero lo están reformando entonces no se ve nada bueno aquí estamos en la catedral que también la están reformando Pero bueno, la ciudad está bonita, simpática, como todas las ciudades escandinavas, todo limpio, cosas modernas. Un mini altar para los niños, esto es muy muy común en las iglesias nórdicas, que tengan un área para niños. Que es una tremenda idea, porque ellos se distraen y no se aburren con la misa. No, yo quiero una lámpara de caballo, aquí está. ¡Caballo! ¿Estás ansioso? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Caballo! 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 Los recuerdan a Amsterdam, con ese sexy home. Y aquí estamos en la ópera de Gutenburgo. Siguen con el mismo segmento de mercado, Sailing Naked. O sea, la historia es que el barco estaba ahí antes del puente, y cuando construyeron el puente, bueno, ya sabían que el barco se iba a quedar ahí para siempre, porque por más que sube el puente, es elevadizo, no sube tanto como la altura de los masteles. Con lo cual ese barco se quedará ahí para siempre. ames y ames ah todavía nos queda tiempo del parking que pagamos, que quieren hacer? quieren que sigamos viendo cositas o ya están cansados y vamos a la furgo? quieren ir a la furgo y recortar un poquitico hacer algo en la furgo? lo extrañas? esta casa la construyeron en 1854 y después de ese año cambiaron la ley y prohibieron que se construyeron de más de dos pisos como éstas pero ésta es de cuatro pisos y ya la tumbaron no ya estaba hecha solamente prohibieron fue la última que se hizo de todas todas las demás ya eran de dos pisos mira esa zeta ya? mira esa zeta ya? mira y una zeta aquí? gigante y otra zeta aquí? no 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 ya estamos en la furgo paseamos estamos cansados se cansaron? si todavía nos queda un ratico de día vamos a ver si vamos a algún sitio algún sitio no sé puede ser un ikea que tenga internet pero hay que cerrar pero puede ser un ikea? si aquí los ikea cierran temprano vamos a decir vamos a un sitio de internet para montar cositas y hacer cositas de internet así va la cosa estamos ahora preparando la cena venimos a un sitio para recargar aguas y descargar aguas grises estuvimos en ikea un rato pero cerrada temprano aprovechamos ahí el internet ahora vamos a comer los niños vamos a decir robamos un rato que nuestro próximo point está a tres horas entonces ver si podemos avanzar algo hoy tecita para la señora bueno son las diez y media de la noche acabamos de llegar al parking de un ferry que va para disnamarca que no es esto al que vamos pero bueno estamos o sea estábamos a tres horas de nuestro ferry y ya avanzamos una hora y media o sea que un día productivo y ya está molido pero él necesitaba hacer su manualidad quiero ir a la furgo y recortar un poquitico hacer algo en la furgo hacer algo en la furgo? no sé cómo hacerla ah o sea estuviste todo este tiempo y no pensaste cómo ibas a hacerla no chao hasta mañana hasta mañana suscribanse denle like la campanita esto fue un día con nosotros vamos a dormir ahora ahora en la cinta ha 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 ¡Suscríbete al canal!